Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo y como estáis viendo en el día de hoy, vuelve la serie más esperada de mi canal la serie que más me lleváis pidiendo estos días y es Top Sobres como sabéis chicos, en esta serie vosotros me mandáis vuestros mejores sobres obviamente este año, mandarme caminantes, mandarme one to one, mandarme leyendas, mandarme if de la semana y ya tenemos nuestra primera entrega, había tardado, había tardado, pero tengo un montón de sobres tengo de hecho para hacer dos TOT, o sea el de esta semana y el de la que viene obviamente si me viene algún sobre mejor que de lo que tengo, pues entrará en el de la semana que viene y en el día de hoy vamos a traer los 5 mejores sobres que me han mandado hasta el momento con un sobre, un sobre que ya os digo que es brutal ¿Qué tenéis que hacer para participar? En la descripción vais a tener ahí el correo electrónico para que me mandéis vuestro enlace de YouTube también chicos lo vais a tener aquí abajo y nada, ya sabéis, os dejo con los 5 mejores ponerme en los comentarios cuál para vosotros es el mejor de los 5 y nada, nos vemos mañana en un nuevo vídeo hasta la próxima, adiós chicos Quedan 1500 FIFA Points, o sea, tiene que salir ya si no sale ya, no sale luego ¡Ojo! ¡One to watch, chavales! ¡One to watch! ¡Defensa central! ¡Ahí está chavales! ¡Bailey! ¡One to watch! ¡Vamos joder! Lo necesitaba, un one to watch es que es muy bonito ¡Bailey! ¡81 de ritmo! ¡82 de defensa! ¡Y 85 de sus hijos! ¡Increíble este central! ¡Brutal chavales! ¡Brutal! ¡One to watch! ¡Bailey! ¡Increíble! ¡Vamos a ver el precio! ¡Aunque seguramente me lo quede! ¡Madre mía, Bailey! ¡300! ¡118.000 monedas, Bailey! Vamos a ver el sobre de 15k, chicos Por lo menos, un jugador único ¡Un if! ¡If! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Tiani! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Chicos! ¡Lo mierdí sobre todo si nos toca un Pianic! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Y Otamendi! ¡Pero qué! ¡Pero! 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 ¡Pero qué sobrazo, chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos con el sobre de 50k! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! En serio, bueno vamos con el sobre De 50k, ya si no toca aquí no me importa Por lo menos uno de 83 Al menos Vamos a ver Y, y, es brasileño Brasileño, Thiago Silva Thiago Silva, Thiago Silva Thiago Silva, vaya dos sobrazos Vaya dos sobrazos Chicos, primer caminante Primer caminante, vamos a venderlo A Thiago Silva, chicos Si uno gana el draft y no te dan nada Y ahora perdés primera ronda Bueno, ya queda el último sobre Vamos a ver que es así Vaya, para acá, luego la consola Vamos a ver, vamos Oro único, oro único Ojo, ojo que salen fuego artificial Y sale la bandera argentina Agüero, agüero conchito Agüero, agüero Vamos, vamos Vamos Agüero Vamos, al fin Al fin La primera vez que me sale agüero No lo puedo creer Esto se merece foto Se merece Oh Épico Conchusuman Un sobre de 5k Perdiendo en primera ronda del draft Hace caleta que no perdí Hace mucho que no perdí En primera ronda del draft Y me sale agüero No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Sí Vamos Vale, a ver Tienda Ver sobres Ojo Se viene Vamos, por favor Algo gordo Algo gordo Un hipo Un caminante Algo Hazar Hazar ¿En serio? Hazar ¿Pero qué es suerte? Hazar Hazar ¿Qué es suerte? Hazar Dios Dios Hazar 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 en a pack Hazar 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 No me lo creo, no me lo estoy creyendo, no me lo estoy creyendo Madre de Dios, madre de Dios Madre mía, me cago en ti, ahora este hombre me quiere Madre de Dios Sí, vamos hostia Si juega cacho partidazo Si juega plaf, yoga bonito, cuatro macho Esto es lo que pasa si enchufa los cascos Si ves que aburre, esto de Youtube Deja el FIFA y promociona champús de Pantem Pro V Cuando abras sobres mejor no toques madera Te tocó Cristiano, Ibra, Iba, sobrao de monedas Vamos a medias pero yo no tengo suerte Tengo skill de cinco estrellas, cacho el FIFA es para siempre Uno de los grandes del FIFA con el Blab Deja tu like y suscripción porque merece la pena Oh, oh, oh... Oh, oh... Gracias.